En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, hoy nos postramos ante Ti, oh Dios eterno y glorioso, mostrando humildad y fe, mi Señor. Ante Ti nos presentamos, Padre, para suplicarte en medio de nuestra necesidad, Señor, para alzar nuestras manos y nuestra mirada al cielo y rogarte, mi Señor, tengas piedad y misericordia de mí y de todos los que en Ti confiamos y esperamos. Aquí estamos, oh Dios Padre bueno, atendiendo la invitación de nuestro Señor Jesús, Tu Hijo, nuestro Salvador. Que con gozo y confiando en Su promesa, aquí lo recibimos en nuestro corazón, a nuestro lado, para que grandes maravillas broten de esa presencia de Dios aquí en medio de los pecadores, que aunque no le vemos, podemos sentirlo. Si abrimos nuestro corazón, sólo basta. Sólo basta abrir el corazón para aclamar a Dios que tome control de nuestra vida y nos ayude a alcanzar paz y que podamos ver lo que por nosotros mismos no somos capaces y que podamos escuchar lo que no podemos ahora nosotros. Señor, oh Padre, me gozo en esta presencia de Jesús y te doy gracias. Me postro ante Ti, mi Señor, porque creo que me escuchas. Yo creo, mi Señor, que ahora estás aquí a mi lado porque en Tu nombre estamos pidiendo a nuestro Padre no sin antes, oh amado Jesús reconocernos ante nuestro Padre y ante Ti, mi Señor Jesucristo que soy pecador y decirte, mi Señor que siento vergüenza, oh Padre, cuando te prometo no volver a serlo y caigo y caigo esclavo del demonio haciendo lo que no agrada a Dios aquí estoy, oh Padre suplicante de que penetres en mi alma en mi corazón en mi mente en mi vida y me ayudes a decir no a lo que tengo que decir no ayúdame a sentir Tu presencia en mi vida, Señor para que entonces en mi hagas grandes maravillas aquí estoy, mi Señor me presento ante Ti manchado derrotado, débil, cansado hoy quiero que me ayudes a hacerlo a Tu manera y que tengas piedad y misericordia de mí en mi pena en mi dolor en mi angustia hoy te presento a mi corazón arrepentido, Señor por todo lo bueno que no he hecho y por todo lo malo a lo que sí me he prestado Dios, piedad y misericordia porque sólo Tú puedes devolverme la paz y la alegría abro mi corazón a Ti, oh Dios Soberano Rey Eterno y clamo soy Tu criatura, mi Señor sediento de Ti ayúdame a retomar el camino ayúdame a rectificar mis errores toma mi corazón y saca todas las impurezas Dios Altísimo y pon a cambio de Tu amor y enséñame a ver lo hermoso de la vida ven, mi Señor que no sea yo de esos, Señor de los que he luchado y me he esforzado mucho por esa casa porque luzca hermosa y con todas las comodidades hasta que un día parece sombría cuando la soledad se mete a vivir a ella sin darnos cuenta te ves lleno de muchas cosas materiales por las que trabajaste por los gustos que quisiste darte y aún así te cae un vacío profundo en el alma y en el corazón el sentirse solo la ausencia del ser querido el dolor por la culpa de haber obrado mal de haberla dejado ir o de haberlo dejado ir cuando nos arrepentimos por el ya nunca más porque la soberbia no me lo permitía oh Dios Altísimo me postro ante Ti elevo mis brazos y te ruego, Señor ten piedad en mí y ayúdame a ver, Señor para que pueda vivir mi vida según Tu voluntad para que yo pueda amar para que yo pueda darle valor al amor de un hermano de un ser querido para que yo pueda darle valor al conocerte cada día un poco más y sentir Tu presencia en mi vida, Señor ven abro mi corazón y tócame abro mi corazón, Señor y saca de mí la dureza la terquedad esta resistencia a no rendirme a Ti, oh Dios hoy aquí estoy ayúdame, mi Dios a que no sea de aquellos que viva con la confusión de creer que andar todo el día ocupado significa que soy un buen trabajador y que soy productivo buscar excusas en el exceso de trabajo y dejar de lado la familia las relaciones con tus hijos con tu mujer y no nos damos cuentas en el deseo de acumular de darle a mi hijo tanto material y el amor hará que que tu vida pase no te des cuenta pasó de largo el tren te dejó y cuando miras atrás ni cuenta te vas a haber dado cómo se fueron tantos años y entonces allí es donde comenzamos a preguntarnos qué he hecho de mi vida dónde está mi familia dónde se fueron todos y de repente sentimos esa soledad y creemos que el sacrificio no valió la pena pero no tuvimos tiempo para el amor y el Señor nos pidió que no nos enamoremos del mundo porque el mundo es temporal y las cosas del mundo nos tienden a ser adictos a ellas a no desprendernos y a no sacrificar por creer en aquella vida nueva Señor hoy te ruego abro mis brazos déjame sentirte Señor déjame sentirte en lo más profundo de mi alma oh Dios misericordioso ya ves que ando ciego y ando mal mi Dios toma mis manos toma mis pies y guíame que yo no sea otro esclavo del mundo que pueda vivir con el gran error de evaluar el éxito en función de los logros obtenidos porque soy el mejor porque soy mejor que aquel y eso se premia y se reconoce al que más dinero acumula y muchas veces no tenemos ni la vida para disfrutarlo y muchos que lo tienen y se arrancan la vida porque no tienen el amor y muchos que tienen el amor a su lado no lo valoran porque es lo que Satanás quiere hoy dile al Señor y clama de rodillas si aún tienes salud para arrodillarte y alza tus manos al cielo creyendo que el Señor está aquí en medio de cada uno de nosotros está a nuestro lado porque lo prometió y dile al Señor piedad y misericordia porque soy pecador mi Dios perdóname perdóname mi egoísmo y perdóname mi envidia perdóname avaricia Señor perdí la vida en la búsqueda del dinero por el que a ti te traicionaron Señor que yo no sea de aquellos hermanos que la vida se le llena de todo lo material y todo el lujo y todo el gusto y todos los placeres porque será una señal de que he perdido el rumbo y el sentido de mi vida cuidado cuando las cosas de trabajo están primero que nuestros hijos que nuestra mujer que nuestra mamá que nuestro papá que aquel buen amigo que las reuniones sean con tus seres queridos mayormente siembra amor en la familia y dile a Satanás no y aquel que atenta contra tu familia y se llama amigo sabrás que no es tu amigo porque la soledad mata una televisión nueva solo tiene sentido cuando la miras con las personas que amas cuando tu hijo dice gracias papi gracias mami cuanto dura el gusto del auto nuevo ese de tus sueños y manejándolo solo hermanos pidamos a Dios que nos libre de la ironía que yo no sea presa de la ironía porque todo ese dinero o todo ese éxito o todo ese lujo no te va a devolver a ese hijo que perdiste en uno de tus viajes por el exceso de trabajo o aquella mamá que ya no está que siempre guardaste el rencor porque le diste el gusto al Satanás al perfecto al perverso demonio Satanás Lucifer el que fue expulsado del cielo por enfrentarse a Dios y hoy quiere que tu también te pierdas en ese fuego desagradando a Dios olvidándote del amor del amor verdadero no del amor de la carne la carne se vuelve polvo y ceniza y muy rápido después de la muerte mientras que el alma que se eleva agarra eternidad en la presencia de Dios y porque esa alma se esforzó por arrepentirse de lo malo se esforzó por hacer el bien para brillar delante de Dios y pudo renunciar a los egoísmos y a la envidia y al resentimiento y a los deseos de venganza y a esos impuros deseos con quien justamente clavaba la espada al alma tuya todo ese dinero no te va a devolver aquel ser querido que tú pensabas que no era tan importante que ahora te das cuenta que era la razón de tu vida por una noche de placer traicionar lo sublime del amor por una persona que acabas de conocer que tengamos temor de Dios pídele al Señor que podamos respetar los matrimonios los hijos de esos matrimonios que demos valor a la moral que nos enseñó el Señor porque lo malo aunque todos lo estén haciendo será malo delante de Dios y lo bueno siempre será bueno ni todo ese dinero ni todas las influencias van a poder hacerte regresar a la infancia o a la adolescencia o a esa tarea de ser papá y no haber disfrutado de ese niño que crecía a tu lado amando enseñándole corrigiéndole guiándole en la vida nuestros hijos ahora se crían con juegos de guerra solos con terceros que no sabemos cómo los tratan pero si escuchamos de terribles noticias de abuso y las sociedades cada vez más perdidas en la maldad en el odio en la miseria en el robo en el atraco en la muerte se perdió el respeto a la vida el temor a Dios oh Padre postro rodillas Señor y me reconozco polvo y ceniza y te pido ten piedad de mí mi Señor cuando pasan los años te darás cuentas que ya no habrán niños gritando ni juguetes regados ni podrás volver a sentir aquellos niños colgados de tus piernas que ahora se te han ido y los extrañas realmente tú pensabas que iban a ser niños para siempre nunca tuviste conciencia de que iban a ser niños y que requerían de amor de atención no salir corriendo y dejándolos porque te los encomendó Dios y así le estás respondiendo a nuestro Padre a ese que vamos a ver el último día de nuestros días aquí en la tierra hermana hermano es a Cristo a quien vamos a ver uno es para entrar al cielo al nuevo reino maravilloso al reino de los cielos donde habita nuestro Señor Dios Padre Omnipotente nuestro Creador y nos llamó amigos vamos a humillarnos delante de Dios y a reconocer a Jesús el que había de venir el que anunciaron los profetas bendito al que viene en el nombre del Señor osana en el cielo Santo es tu nombre Señor y te alabo aquí manchado y miserable Señor impregnado de pecado lávame con tu sangre divina Señor Jesucristo y yo no viva perdido en este presente dejando esos encuentros con mi familia ese cumpleaños ese bautizo ese aniversario ese momento juntos aquellas vacaciones la graduación de mi hijo los detalles que son los que te quedan en la vida porque lo demás es obra del diablo hoy abre tu corazón a Cristo hoy dile al Señor Señor perdón Señor Dios mío perdón perdón por mi miseria glorioso Rey celestial piedad piedad y misericordia mi Señor piedad y misericordia Señor vamos a orar mis hermanos con las palabras del Salmo 50 clamando al Señor de esa misericordia que nos enseñaron nuestros antepasados como hablaba el Rey David y vamos a clamar a Dios porque Él sí sabe cuán miserable hemos sido o podemos llegar a ser si no permitimos al Señor que obra en nuestro corazón hoy dile al Señor sí dile al Señor que haga grandes maravillas en nuestra vida que nos enseñe a amar que nos enseñe a perdonar dile al Señor que nos permita conocerlo un poco más hoy ríndete a Cristo nos ama nos ofrece un cielo pero bajo la regla de Papá Dios amando no bajo los acechos del diablo odiando envidiando despreciando ignorando maltratando hiriendo y hasta matando muchas veces Padre Dios envía tus ángeles a que me cuiden en mis caminos envía tus ejércitos de ángeles presididos por San Miguel Arcángel y ven Señor a defenderme durante lo que dure mi vida en este peregrinar en este destierro y muéstrame el camino Dios ayúdame a creer verdaderamente que me escuchas ayúdame a creer Señor que después de mi muerte tú serás quien me reciba yo quiero Señor yo quiero ser ciudadano del reino de los cielos mi meta es el cielo Señor ayúdame ayúdame a rectificar mis errores ayúdame a rectificar lo que tú sabes que está mal y que yo aún no me doy cuenta y dame la humildad para enmendar mi error aquí clamo Señor con el Salmo 50 misericordia Dios mío misericordia Dios mío misericordia por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado Señor pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces oh Dios amado en la sentencia tendrás razón en el juicio resultarás inocente mira en la culpa nací mi Dios manchado de pecado pecador me concibió mi madre te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría rocíame con el hisopo quedaré limpio lávame Señor quedaré más blanco que la nieve hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados aparta de mi pecado tu vista borra de mí toda culpa oh Dios oh Dios altísimo crea en mí un corazón puro renuévame por dentro con espíritu firme no me arrojes lejos de tu rostro Señor no me quites tu santo espíritu devuélveme la alegría de tu salvación afiánzame con espíritu generoso enseñaré a los malvados tus caminos los pecadores volverán a ti líbrame de la sangre oh Dios Dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia Señor me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto no lo querrías mi sacrificio Señor es un espíritu quebrantado un corazón arrepentido y humillado eso tú no lo desprecias Señor Señor por tu bondad favorece a Sion mírame Dios ten misericordia reconstruye las murallas de Jerusalén entonces aceptarás los sacrificios rituales ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmolarán novillos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén mi buen Jesús qué alegría Señor y me consuela tu bondad porque no limitaste los perdones gracias porque me has devuelto la alegría yo te alabo Señor alzo mis manos al cielo para bendecirte me postro ante tu santo nombre porque te reconozco que vives y que estás aquí a mi lado no te veo Señor pero tú puedes hacer grandes maravillas en mí ven Señor dale a este corazón vida que los golpes de la vida lo tienen triste restaura las fuerzas de mi cuerpo Señor que está cansado tú conoces bien los azotes y los infortunios del camino dame alegría en medio de esta pena Señor y devuélveme la esperanza tócame Señor el cuerpo en donde tú sabes que hay lesiones que tiene que haber sanación sana esas células esos órganos esos tejidos sana Señor la funcionalidad de ese cuerpo tú tienes el poder para calmar la angustia y el miedo tú tienes el poder oh Padre para espantar los demonios que intentan robarme la alegría y la paz oh divino Rey Celestial que San Miguel Arcángel me custodie en donde yo quiera que esté y custodie también a los míos oh Dios de la divina gloria ven a librarnos de la perversidad del malvado que se empeña en apartarnos de ti yo quiero conocerte mi Señor yo quiero vivir mi vida con la alegría de saber que un día veré tu cara cara a cara junto a ti mi Dios permítelo en tu gran amor y transformame Señor y aumenta mi fe y ayúdame a que yo pueda tener contigo una sincera y hermosa relación yo creo en ti mi Señor yo creo en ti fuente de vida yo creo en ti mi esperanza toma mi corazón lléname de ti hoy Señor yo te quiero dejar toda esta tristeza y esta amargura Señor no he podido con estos vicios me han hecho caminar por tinieblas espesas por pantanos horrorosos hoy me entrego mi Dios porque tú tienes el poder para cambiarlo todo en un instante Dios altísimo obra en mí mi Señor mira mi dolor mira el motivo de mis lágrimas yo te lo presento aquí Señor yo te presento mi duda yo te presento mi inseguridad Señor no permitas que me apartes de los seres que quiero no permitas que Satanás siga dividiendo a la familia yo te ruego Señor postrando rodillas ante ti reconociéndote como mi Dios reconociéndote como mi Señor que vives ven a defendernos del perverso y permítenos perdonarnos y reconciliar y amarnos y tengamos todos en familia tiempo para alabarte para glorificarte y darte gracias para creer que verdaderamente vives Jesús inunda mi cuerpo mi alma mi mente mi corazón mis hijos mi familia y todo mi ser y todo mi entorno y todo cuanto tú me has permitido tener defiéndenos Dios de la divina gloria aleluya Señor toma mi carga Señor toma mi tristeza toma mi enfermedad yo te la presento aquí a los pies de la Santa Cruz en el Calvario en tu dolor y al lado del dolor de la Santísima Virgen María cuánto dolor de una madre ver morir a su hijo como tú moriste Señor perdón perdón y enséñame a amar y enséñe a rectificar y no permitas que yo use a las personas con las que de verdad tengo amistad no permitas que abusen del amor que no permitas que abusen de la buena voluntad ayúdanos a ser buenos Señor como buenos solo eres tú solo tú me puedes levantar tú has visto a mi Señor que he caído y no una sino muchas y yo sé mi Jesús que tú caíste con un cuerpo desgarrado desangrado a pleno mediodía y sediento y aún así el desprecio y los azotes no cesaban hoy Señor clamo misericordia y ayúdame ayúdame a ser bueno ayúdame a rectificar mis errores ayúdame mi buen Dios yo creo que tú puedes yo creo que tú puedes hacer grandes maravillas en mí yo te necesito aquí estoy mi Dios sé tú mi doctor sé tú mi amigo y déjame sentir la fuerza de tu espíritu en mí gloria a ti Señor aleluya gracias Señor toma mi pena toma mi angustia toma mi enfermedad toma mi dolor toma mi depresión toma mi amargura toma este dolor que no sé lo que es te lo entrego mi Señor es tuyo es tuyo porque hoy creo que tú todo lo puedes porque tú nos creaste por amor en un instante porque sólo tú eres capaz de dar vida porque tu amor es para siempre y aunque pecamos Señor yo sé que tú no has negado los perdones y me regocijo en ese milagro de amor del perdón de la oración de la vida nueva aleluya Señor aleluya aleluya quiero vivir a tu lado quiero poder tener la fuerza Dios Altísimo para seguirte para que mis pisadas pisen sobre tus huellas mi Señor yo te alabo yo te bendigo y te doy gracias oh mi Dios en tu amor me gozo inunda mi vida Señor penetra mi hogar penetra mi mente y mi corazón y aparta de mí todo mal pensamiento aparta Dios Altísimo de mí todo impuro deseo que yo no sienta deseo de volver a hacer las cosas que no te gustan que sienta repugnancia por lo impuro y lo mundano oh mi Señor que sienta amor profundo por mi familia por rescatar mi hogar porque me tome en serio los hijos que tú me has encomendado y perdóname por cada mal pensamiento y perdóname por cada injusticia yo Señor alzo mis manos al cielo porque puedo sentirte porque me alegra conocerte y porque no quiero apartarme de ti gloria a ti mi Señor gloria y alabanzas a tu nombre Rey Divino yo te doy gracias gracias porque contigo siento que empiezo una nueva vida gracias porque contigo siento Señor que me perdonas de verdad yo quiero ser nuevo y quiero caminar lleno de tu Espíritu quédate conmigo Espíritu de bondad quédate conmigo Espíritu de Dios y darle fuerzas a este cuerpo que ya parecía débil y cansado tú has sanado tú has restaurado tú me has dado la esperanza y seguirá sobrando en mí ven mi Dios devuélveme el brillo a mis ojos devuélveme la alegría Señor de saber que tengo gente a la que quiero que tengo gente a la que puedo ayudar y que tengo razones para conocerte mejor hasta el día que tú me llames y de cara a cara junto a ti pueda yo escuchar de tus labios bendito de mi Padre ven a mi derecha oh Dios dame fuerzas para perseverar Padre que yo pueda tomar conciencia de que estas reuniones contigo son un milagro de tu amor y que yo pueda sentir deseo profundo de seguir aquí contigo más horas más días gracias Dios altísimo aleluya gloria aleluya por este tiempo bendito y alabado sea por siempre y derrama sobre mí tu amor tu gracia tu misericordia y tus santas bendiciones que yo con corazón abierto y lleno de gozo y de alegría pleno de fe recibo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gloria a ti mi Señor gracias hermanos desde Creciendo en la Fe la invitación es a permanecer a perseverar a pesar del pecado porque Dios hace grandes maravillas cuando con Él nos reunimos en oración comparte estas oraciones no olvides suscribirte a nuestro canal y activa los recordatorios tendremos oraciones en vivo cada noche a partir de las 11 y oremos para que se pueda oremos para que seamos muchos cada noche clamando a Dios para que nuestros pueblos vuelva la esperanza la paz para que se acabe el hambre para que los gobernantes no decidan lo peor por los pueblos porque los pueblos queremos vivir en paz queremos vivir en el amor queremos vivir en la comprensión en el respeto Padre ven a defendernos vamos a compartir hermano vamos a invitar a nuestros hermanos a vivir estos encuentros a gozarnos de la gloria infinita y del amor de nuestro Señor que va a transformar nuestras vidas solo tú abrele el corazón y Él se encarga de los demás dale el permiso y lo vas a sentir y el día que lo sientas vas a sentir esa pasión de saber que sí que está allí como cuando tú estás en la casa y sabes que alguien está también contigo gloria a Dios más la fuerza del poder de Dios en nosotros o en sentirnos en su presencia amén aleluya hermano bendiciones bendiciones abundantes amén bendiciones amén